Hola mis amigos, ¿cómo están? Están bienvenidos, un nuevo arranque, un nuevo programón con todas las energías y con la mejor de las ganas en unas épocas de mucha incertidumbre y de sumos cuidados pero donde no perdemos de vista el objetivo que es formarse, somar a su capacitación, a su desarrollo profesional y a su trabajo diario. Así que veamos estos avances para que tengan un pantallazo de todo lo que vamos a compartir en nuestro programa de hoy. Ahí va. Hola amigos, aquí estamos, como dijo Laura, para contarles un poco lo que vamos a ver en el programa de hoy. Para los profesionales de los motores, tenemos información técnica de la mano de Taranto, Fispa y Kessel. Y vamos a mostrarles detalles de un gran producto de Grupo Faros que busca agilizar y optimizar el trabajo de quien esté vinculado a la postventa automotriz. Además, conoceremos una nueva historia de taller de la mano de Corven y un mueble de BDK que puede facilitarte y mejorar tu trabajo diario. Comencemos ya con este nuevo y especial taller actual. Taranto, una empresa de primera línea, con productos de alta calidad y una gran expansión a nivel nacional e internacional, nos acerca esta información en exclusiva para vos. ¿Te la vas a perder? ¡Gracias! 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 Mi nombre es Pablo Sánchez, estoy a cargo de la parte de Ingeniería y Desarrollo. El grupo Taranto, División Sellado. En el día de hoy, hicimos la secuencia de apriete del motor de Volkswagen EA111, que aplica en Suran, Fox, Voyage y Voltren. Para este tipo de motor, tenemos tres tipos diferentes de juntas. 22-4008, la cual está hecha según las especificaciones del equipo original, compuesta por láminas de acero inoxidable y un coating de fluorostómero, la cual garantiza el sellado de los fluidos. Es utilizada para motores que no han requerido una rectificación y reemplaza perfectamente la junta original utilizada en el motor. Como alternativa, tenemos para motores que han sido rectificados y requieren otro tipo de junta, tenemos la versión de fibra, la cual es la junta 22-4007, que no requiere un retorque. Está diseñada según nuestro departamento técnico, la cual absorbe perfectamente las irregularidades del bloque y tapa y permite un correcto sellado de motor. Como tercera opción, tenemos la junta 22-4005, la cual es la versión más accesible, que la misma está desarrollada en fibra, una versión de junta tradicional, que soporta las imperfecciones tanto de bloque y de tapa, y requiere un repriete adicional a los mil kilómetros de funcionamiento del motor. Para más información pueden ingresar a nuestra página web www.taranto.com.ar, donde ahí pueden descargar nuestra app para celulares, donde pueden consultar catálogos e información técnica. Desde FISPA nos acercan detalles de sus productos y para eso eligen taller actual, para sumar a tu desarrollo profesional. Mirá. Mi nombre es Pablo Slavik, soy ingeniero mecánico y estoy a cargo del área técnica de FISPA Argentina. Hoy lo que vamos a ver es el funcionamiento de lo que se refiere a todo lo que son válvulas EGR, válvulas de recirculación de gases de escape. Vamos a ver las válvulas de primera generación y de última generación y vamos a ver sus principales características. Las válvulas EGR es una válvula bypass y lo que permite es una recirculación de un porcentaje de los gases de escape para ser nuevamente inyectados en la admisión. En los vehículos más modernos estos sistemas incorporan un sistema de refrigeración de los gases, en donde la computadora determina si estos gases son inyectados en forma directa hacia la admisión o son previamente redireccionados hacia un intercambiador de calor y desde allí son reinyectados a la admisión. El objetivo final de las válvulas EGR es bajar la temperatura de la combustión, reduciendo la formación de los óxidos de nitrógeno, los cuales son altamente tóxicos. Todas las válvulas EGR tienen el mismo principio de funcionamiento. La diferencia radica básicamente en su forma de accionamiento. Por ejemplo, tenemos válvulas que tienen un accionamiento neumático, en donde el vacío del motor actúa sobre la parte superior, permitiendo el desplazamiento del vástago y así la apertura de la válvula. Este accionamiento se realiza a través de una electroválvula llamada EBR y es comandada por la computadora, con una señal pulsante mediante ciclos de trabajo. De esta forma se permite el accionamiento de este tipo de válvula. Luego lo que tenemos son las válvulas de última generación, en donde el accionamiento de estas se realiza a través de la computadora de motor, donde internamente tiene un motor eléctrico el cual permite la apertura y el cierre. A su vez, internamente tienen un potenciómetro, en donde la computadora alimenta con una tensión de 5 volts, masas y una señal la cual corresponde a un voltaje variable. Conforme al desplazamiento de la apertura de la válvula, será el voltaje de referencia, de tal forma que le sirva como monitoreo al sistema para determinar de cuánto es la apertura de la válvula EGR. Con este tipo de válvula, lo que se permite es la reducción, como dijimos, de la formación de los óxidos de nitrógeno, en donde a breve explicaremos cuál es el detalle y las fallas más características de estas válvulas. Esperamos que estas notas técnicas les haya sido de utilidad y esperamos sus comentarios en www.fispa-argentina.com.ar Y recién empezamos, así que imaginate todo, todo lo que todavía tenemos para compartir. Ya volvemos. Ya seguimos con este gran programa que recién empieza y volvemos con otra gran y particular historia de taller junto a Corben y con más consejos desde Bujías Kessel. ¡Ya regresamos! Auspiciaron este bloque SKF E-Wing, líder en equipamiento de talleres y gomerías Kessel Cobalt, bujías para motores diésel, proveedor de las principales automotrices. www.kesel.com.ar CMD, como siempre estamos en San Justo y ahora también nos encontrás en Tucumán. Policote A-Turbo, protección antifricción para motores diésel y nafta con y sin Turbo. Soluciones para que su cliente solo se ocupe del placer de conducir. Seguimos conociendo estas historias de taller, de talleres amigos de Corben, para que sigas emocionándote, conociendo y apostando a esta profesión tan apasionante como es la del contacto con los fierros y los motores. historias de taller de la mano de Corben. No te la podés perder. Vamos a ir a visitar a tu taller, pero además antes de visitar al taller también queremos visitar amigos que tenemos en diferentes lugares turísticos de Mar del Plata y ese es el caso de Sergio. Así que muchas gracias por recibirnos. Es muy duroso poder visitarte, estar acá en tu local y bueno, sos amigo de hace mucho tiempo de Corben. Bueno, el agresivo soy yo que me tomen en cuenta para estar por acá, así que encantado de que hayan venido. ¿Hace cuánto que arranca tu relación con la empresa, con Corben? Con Corben la relación debe empezar en el 94, 95. Chicarelli fue el primer viajante que tuve y ya después empecé en el canal de este negocio en el 97. Después con los años vino Juan Carlos, que fue el que más estuve, a lo mejor con el que más trato, más anécdota y ya te voy a repetir, con el que más hice relación. Ustedes necesitan tener una hermandad de alguna manera con el mecánico porque el mecánico es el que dice y vamos a comprarla a tal lado. ¿Por qué te eligen los mecánicos y por qué te eligen los talleres? Y yo sí tengo que decir algunas cosas que nosotros tratamos siempre de tener el buen precio, pero ante todo calidad. Porque estamos en un rubro, o sea, venda una pastilla de freno, venda rótula de extremo, son cosas de riesgo. Entonces, si no vendés cosas de calidad, te podés jugar en contra. Y el alineador, mis clientes, los mecánicos, no quieren trabajar dos veces. Muchas veces el mercado te lleva a lo mejor tener un repuesto de menor calidad para salir del paso. Te puede pasar en alguna oportunidad, pero generalmente a mis clientes les gusta trabajar cosas de calidad. Espada, la gran empresa argentina con más de 80 años de presencia en el mercado, calidad certificada, proveedora de terminales automotrices y fabricante de la más amplia gama de bujías para motores diésel, bujías Kessel, por supuesto, nos acerca esta información en exclusiva en Taller Actual para vos. Hola, mi nombre es Tomás Puliano, soy representante de la firma de bujías, Kessel Cobalt, y venimos en estos micros a tratar de sacar algunas dudas sobre el funcionamiento de las bujías y las fallas que pueden producir en el motor diésel. Una pregunta muy común es ¿por qué cambiar las bujías en los motores? Estas pueden producir en su deterioro, a través del tiempo, fallas en el arranque del motor, aumento en el consumo de combustibles y roturas en el mismo. Por eso hay que proceder al cambio de las cuatro bujías o seis, depende del motor. Mis amigos, este es un programa cargadísimo de novedades, así que vamos a una pausa y quédate ahí porque enseguida volvemos con mucho más Taller Actual. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram o en Facebook donde además de mantenerse informados, podrán dejar sus consultas o comentarios. ¡Ya volvemos! Auspiciaron este bloque Corben Power Engine del Top Race en discos y pastillas para freno. Accesorios Argentinos, fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista, presenta el siguiente lanzamiento. Más información en www.expoyer.com.ar ¡Suscríbete! 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 Mi taller, por supuesto, está equipado con los muebles con mejor diseño, durabilidad y calidad del país. Con los muebles de BDK que nos acercan en exclusiva esta información para vos. BDK. Mirá. Mi nombre es Pablo Mazzione, pertenezco a la firma BDK Design. Somos una empresa dedicada al diseño y a la construcción de mobiliario metálico y equipamiento para industrias y todo tipo de ambientes de trabajo. Hoy les vamos a mostrar un banco de trabajo de nuestra línea de bancos para trabajo pesado. Este producto está pensado para talleres, industrias, talleres mecánicos y lugares de mantenimiento donde tienen que trabajar con piezas de gran volumen y un gran peso. La mesada está realizada en chapa plegada de un octavo de espesor, lo que le da una gran resistencia, colocada sobre dos placas de madera. Este banco de trabajo tiene una capacidad de carga muy importante. Bajo la mesada tiene tres cajones con guías telescópicas para guardar herramientas de mano, herramientas eléctricas, repuestos, cualquier otro tipo de elemento. Bajo cada uno tenemos un compartimento independiente con una puerta con cerradura, lo que permite que cada operario o cada trabajador que se desempeñe en este puesto de trabajo tenga sus elementos seguros y guardados en forma independiente. Este tipo de bancos de trabajo y de puestos de trabajo se realizan completamente a medida según el espacio que tenga disponible cada cliente y los procesos que realiza. Este producto, como todos los productos que fabricamos en BDK, está construido en chapa plegada soldada por sistema MIG, se le realiza un lavado fosfatizado por inmersión y la terminación es en pintura poliuretánica horneada. Tenemos una amplia línea de productos estándar y recuerden que también realizamos trabajos a medida y diseños especiales según las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Si quieren visitarnos y conocernos y tener más información pueden entrar a nuestra web www.bdkdesign.com.ar Un producto, un servicio del grupo Faros que suma y facilita el trabajo de todos los participantes de la postvento y tomotriz. No te lo podés perder. Mirá. En el ADN de nuestra empresa desde hace más de 20 años está el trabajo con bases de datos. Las necesitábamos para distribuir y hacer llegar todos los productos que nosotros editamos e imprimimos. Hace algunos años decidimos transformar esos datos en información. Como ustedes saben la diferencia es muy significativa ya que la información es un conjunto de datos procesados que nos permiten tomar decisiones y llevar a cabo acciones monetizables que con los datos no podríamos. Entonces desarrollamos esta herramienta que nos permite no solo geolocalizar en el mapa de Argentina los comercios sino ir un poco más allá y agregar características tanto físicas como comerciales que permitan hacer un análisis inmediato de cada zona del país. Nuestro trabajo diario permite cargar unos mil nuevos comercios cada mes totalmente perfilados. Con esta herramienta podemos elegir y determinar zonas de análisis mediante el dibujo de un polígono. Por ejemplo en este caso estamos bordeando los límites de la ciudad de Buenos Aires tomando aproximadamente la mitad de su territorio y ahí vamos a poder visualizar todos los tipos de comercios que hay en esa zona. Tendremos a la vista y sobre el plano la cantidad de talleres de puntos de venta gomerías lubricentros etc. Por ejemplo en esa zona la cantidad de comercios hallados suma 2.476 Si lo desagrupamos podemos identificar cada punto y el color nos indica su actividad principal. En este caso a modo de ejemplo seleccionamos los talleres mecánicos. De esta manera podemos ver cuáles son los principales proveedores mencionados por estos talleres en general y en particular por línea. Poderíamos hacer también un análisis de algún producto. Ahí vemos en esta zona qué marcas están utilizando los talleres y dónde compran cada una. El resultado que vemos es lo que nos dicen los talleres la información que ellos nos brindan. Este análisis lo hacemos sobre más de 40 líneas de productos las que podemos observar en este menú y podemos analizar qué marca compra cada taller y cuál es su concepto de calidad sobre la misma. Otra información importante que podemos ver inmediatamente es dónde compra ese producto de esa marca. En nuestra base consta también cuántos vehículos repara ese taller cuáles son las marcas de cada línea que usa por qué las elige y dónde las compra etcétera etcétera. Tenemos además la información completa para contactarnos con ese taller y realizar acciones promocionales hacerle conocer más los productos las marcas y hacer también cualquier otro tipo de acción. Este mismo análisis también podemos verlo en el rubro que elijamos. Podríamos hacer lo mismo con gomerías y amortiguadores o el rubro que quisiéramos. De esa manera podríamos ver dónde vende cada uno y si se superponen. Con esta información lo que obtenemos es transformar los datos en información para poder de esa manera aumentar nuestras ventas y crecer. También podemos hacer este análisis en otras zonas del país que también estamos relevando. Por ejemplo podríamos hacer un análisis no solamente de una provincia o de una ciudad sino también de una región por ejemplo Entre Ríos y Nea. Dibujamos como antes un polígono y ahí vamos a encontrar una cantidad importante de comercios. La desagrupamos y en este caso vamos a analizar puntos de venta donde agrupamos las casas de repuestos y otras especialidades como especialistas en frenos en embragues etc. Acá nos indica cuáles son los principales proveedores que atienden ahí y eso se puede llevar a todos los segmentos. Si analizamos por ejemplo lámparas ahí veríamos cuál es el posicionamiento de cada marca según lo que nos dijeron las casas de repuestos que venden en esa zona y quién se las provee. En esta zona en particular hay muchas motos y siempre dan muy bien los distribuidores de piezas para motos. Otro análisis que podemos hacer es enfocarnos en un punto de venta y ver quiénes son sus proveedores principales. También podemos analizar dentro de ese mismo punto de venta cuáles son las principales marcas de amortiguadores que vende, cuáles son las principales de juntas de motor, cuáles de filtros para aceite, cuáles de baterías, etc. El objetivo de este video es que ustedes tengan un panorama completo de lo que nosotros hacemos en todo el país que implica relevar totalmente el mercado y convertir los datos en información de manera que nos sirvan para vender cada día más y mejor y hacer crecer nuestras empresas. Cromosol número uno en autopartes Y arranca o no arranca siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. FISPA lo nuestro es pura pasión. Mis amigos, cerramos esta media hora que les ofrecemos todas las semanas para sumar a su desarrollo profesional. Recuerden que pueden ver cada nota en detalle o buscar la información que necesiten por especialidad, por temática, producto o marca en talleractual.com donde quiera que estén y cuando lo precisen. Por mi parte, dentro de una semana voy a estar acá esperándolos para decirles nuevamente bienvenidos a mi taller, bienvenidos a taller actual. Cuídense, extremen los cuidados en este momento que nos toca transitar y que es bastante delicado. Un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos. suscríbete. Suscríbete! Gracias por ver el video.